Desvaríos buscados, usos tradicionales, folclore se crea, abusos mentales, devore tu idea, artificios esperados, sin razón lo siento, ficticios estados de meditación y pensamiento, cheso, tormentos, calma y movida, espeso fundamento del alma huida, dominios inmorales, alternancias con desatino, vaticinios astrales, circunstancias del destino, inmunes desvaríos erradicados sin fronteras, impunes bríos, mercados de quimeras, presencias buscadas, gentes con pecados, esencias anheladas, presentes, olvidados, racimos de verdades prendidas en canciones, timos de irrealidades vendidas como ilusiones. Textos de Miguel de Asén